Caril 4, Melisa Narváez, Nica Nadadores. Por el caril 5, Beatriz Blandón, Club Delfines. Caril número 6, Marisa González, Club Sábalos. Y en el caril 7, Lipsy Sánchez, de Leones Marinos. La prueba es 7, un mariposa, ha sido el árbitro. Este es el árbitro. El árbitro. El árbitro. El árbitro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!